Este año no está lloviendo. No insistan, este año no está lloviendo. Por eso es inútil que discutamos y nos enfrentemos. Esta es la peor sequía de los últimos 70 años. Pero hay algo que sí podemos hacer. No desperdiciar ni la luz, ni el agua. Seamos responsables. Hoy necesitamos serlo todos. ¡Gracias!